...que es argentino, radicado en Brasil desde hace muchos años por razones que todos conocerán o sabrán y bueno, militante del PT, responsable del área de salud mental de Santos durante la gobernación del PT consultor hoy en los temas de drogadicción, que también va a ir al encuentro de salud y que es amigo de muchos de nosotros, lamentablemente no llegó a Alejandro, lo estaba esperando y a varios, que es el compañero Antonio Lanzetti Yo lamento mucho esto, estoy lamentando bastante esta tarea porque en realidad yo vine aquí para ver si yo me trataba de la depresión y... Juan y el Rodrigo me pone aquí en un desafío en el cual estoy seguro que no me voy a zafar de pasar vergüenza aquí, ¿no? porque qué es lo que yo puedo decirles a ustedes, ¿no? La primera cosa que se me ocurrió es que hace unos días atrás estaba yo en la avenida Paulista tramitando el DNI, porque el mío ya está vencido, para ver si puedo votar el día 25 allá porque yo tengo dos nacionalidades, tres en realidad y entonces yo estaba saliendo, perdí la mañana ahí para poder conseguir el derecho a votar y yo pensaba así, bueno, nosotros que íbamos a hacer la revolución yo me perdí un día para votar a Scioli y ahí apareció un tipo con un violín que tocaba por una cabeza en la avenida Paulista y en fin, entonces yo pensé, bueno, entonces yo estoy usando el mismo remedio que ustedes usan para definirse yo lo tomo para mejorar pero, en fin creo que nosotros estamos viviendo una situación trágica yo comentando con un viejo camarada una conversación con Pelín decía bueno, que nosotros por no haber juzgado a los genocidas y por no haber intervenido en la política de los medios como fue aquí estábamos pagando caro y él me dice, bueno, pero nosotros vamos a ganar la elección y ellos no sé si la van a ganar y ahí, después de eso yo vi un video que me mandó Aurelio donde Néstor fue a la, creo que era el parque Lesama donde él dijo, perdimos la elección pero nos quedamos con los principios entonces la primera asociación que nosotros hacemos en Brasil que ganamos la elección pero perdimos los principios en fin, y vemos como esas políticas de distribución de renta que fueron enormes en Brasil millones de personas salieron de la miseria pasaron a esa mal llamada clase media clase de los trabajadores brasileños no trajo consecuencias ahora solo 10% de la población apoya el gobierno Dilma y muchos economistas de izquierda algunos del PSOL uno crítico del PT dicen que la distribución de renta no produjo desarrollo y si ¿cómo se llama? asistencialismo no, no asistencialismo eso es la derecha pero que no hubo desarrollo suficiente en fin, eso es polémico no creo que haya sido así pero lo cierto es que vemos que estamos viviendo una especie de síndrome del 7 a 1 porque cada día se entrega un poco más a ese bando de delincuentes del PMDB y cuanto más se entrega ahora acabamos de perder el Ministerio de la Salud que era dirigido por un compañero discípulo de nuestro maestro que fue David Capistrano viejo comunista tal vez el mayor sanitarista de las últimas épocas y en fin cada día perdemos un espacio más y hay fenómenos que se viven en Brasil que es una especie de escrache al revés al contrario por ejemplo el Ministro de la Economía está con la mujer en el hospital y no puede almorzar en el restaurante porque lo le hacen lo crachan lo gritan lo putean y ya bueno en fin Estegui el otro día fue agucheado en el nordeste en el aeropuerto de 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 fortaleza donde tradicionalmente el PT siempre gana el fuerte pero en fin lo cierto es que esta mujer compañera que fue que aguantó tortura y todo eso no sé cómo se convenció y fue a buscar un economista en Chicago entonces colocó a la izquierda en una situación terrible porque la única manera en que las centrales sindicales que están bastante ayornadas y lo que hay de izquierda organizada puede movilizarse es contra el gobierno contra el plano entonces cuál es la solución la única manera de movilizar la derecha va con sus ídolos los torturadores que son las personas van a sacarse fotos de celular con personajes siniestros la vuelta yo el otro día estaba esperando para hacer un examen antes de venir aquí y una mujer me dice no usted no sabe este PT son los que más robaron bueno eso es común pero dice usted no sabe lo que están preparando este país se va a tener una mujer parecía culta se va a transformar en una Venezuela porque ahora dice van a sacar la policía y van a poner el movimiento de los trabajadores sin tierra para controlar la seguridad nacional bueno en fin esos dichos esa ignorancia en fin la cuestión y en todos los los que hemos avanzado en Brasil yo creo que el país de América Latina que en términos de la política de salud más se desarrolló por el sistema único de salud en el campo que yo milito de la salud mental cerramos 60.000 camas manicomiales en Santos hicimos la primera ciudad brasileña sin manicomios en fin y otras políticas reversión de la epidemia del HIV y todo eso ahora está en riesgo han puesto un ministro que es un psiquiatra dueño de un hospital psiquiátrico y lo peor de todo esto lo peor de todo esto es yo hablaba de la vergüenza que voy a pasar pero la vergüenza que las personas tienen de su propio deseo de lucha esto es lo más grave gente desencantada en fin bueno yo he adoptado la frase de Deleuze que dice que preferir hacer un optimista desencantado es preferible ser un pesimista alegre entonces yo estoy adoptando la política de ver en donde uno se puede divertir que lo que puede inventar y no sabemos si nuestra posición yo participo ustedes dicen que son pocos yo participo de un grupo que nosotros nos llamamos de orfanatos que son los huérfanos del comunismo los reunimos de vez en cuando y que bueno ahora decidimos que vamos a entrar en el tiempo que nunca pensamos bueno ahora se nos ocurrió para evitar la diáspora de la gente que se está yendo de pagón en fin entonces es un desastre y otros compañeros ya están fundando partidos en el modelo griego o español del Podemos en fin hay hay algunos que piensan que si está podrido que se pudra definitivamente y yo creo que hubo muchas fallas de evaluación hubo gente como el Dirceo que creyó que para defenderse se iba a asociar las empresas más fuertes de Brasil y él lo que no calculó es que la derecha para poder destruir al PT no tuvo que sacrificar una parte de las mayores empresas brasileñas y se creó ese sistema ese judicial dirigido por ese Sergio Moro que nadie lo critica porque todo el mundo tiene miedo que hace una especie de movimiento contrario a la revolución francesa porque antes de la revolución francesa si vos no te confesabas te quemaban ahora es al revés primero te incendian y después te confesabas porque es un sistema de tortura moderno la gente los meten presos porque alguien los enjahuetó sin pruebas y esto acontece esa judicialización en el campo que yo milito es gravísimo 63% de las mujeres brasileñas están presas por tráfico de drogas que son las que llevan a la cárcel las que pasan en la frontera las mulas en fin y bueno y ni que hablar con los jóvenes negros entonces en estas horas vemos resurgir todos los arcaísmos yo cuando llegué a Brasil lo primero que hice con un profesor de historia fue pedirle una bibliografía y él me dijo antes que te dé la bibliografía aprendete esta lección todo lo que vos venís de la Argentina todo lo que vos sabés sobre las relaciones sociales sobre las relaciones del poder olvidate porque no sabés nada aquí hubo 370 años de travesti y vos esto lo ves lo ves aparecer como esa clase opera en el silencio opera callado hubo uno hubo uno en la comisión de la verdad que allá se llama verdad no tiene justicia en el nombre fue y declaró que había visto que había tortura que él había en fin duró un poco menos de un mes lo limpiaron el único testigo importante que había fueron pocos los cadáveres que se encontraron en fin y entonces en todos esos sentidos estamos en una situación difícil no sé la historia a dónde nos llevará a dónde en qué en qué momento se reencontrará el río inclusive de 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 que desapareció parece ser que esos movimientos fascistas neofascistas de la gente que sale a la paulista de esa clase media que sale con la bandera brasileña mi hijo que es un cómico dijo no nosotros tenemos que tomar una posición vos viste que van todos con la bandera nosotros tenemos que ir ahí con la camiseta argentina para que te linchen en el único lugar que vio un sujeto con la bandera con la camiseta argentina y el número 10 de mes era en la marcha de la mafonia la marcha de la de la marihuana en fin en el único lugar que hay entonces es preferible juntarse con el movimiento de la liberación de la droga y otras iniciativas y en fin no sé de dónde se encontrarán las fuerzas ¿cómo? doctor ya nos ha deprimido bastante bueno pero yo creo que con una pastilla ¿cómo? con un humor binario con una pastilla pero yo creo que lo que es antidepresivo es que se dé cuenta del valor porque cada vez que nos juntamos cinco personas con tradición de izquierda la gente dice pero por qué esta mujer no aprende de la Cristina Kister mirala la Cristina ¿por qué no mirás para Barrio? bueno yo creo que sería una transmisión de una peste kirchnerista tal vez que podría mejorar el espíritu dormido de la de alguna contaminación de ese tipo un viento del sur un viento del sur entonces es una situación muy compleja la que nos estamos viviendo y yo creo que hubo muchos errores de que no es solo con distribución de renta que no es solo con porque esa gente precisamente son los que más odian a los que se quedaron como placas teotónicas abajo hubo una parte que no subió entonces en fin pero como se sabe la historia puede traer mudanza puede traer transformación esta vez tengamos que llegar un poco más abajo del fondo del pozo para recuperar nuestros esfuerzos no sé qué sobrará del partido de los trabajadores pero sin duda las razones por las cuales nos juntamos y precisamos insistir y no solo no entregarse sino inventar otras soluciones están colocadas y espero no habernos reprimido de los días bravo 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 bravo